Como decíamos en el vídeo anterior, los instrumentos de la negociación colectiva son los, estuvimos viendo, los acuerdos sectoriales, los acuerdos marco y los intersectoriales, dije que el convenio colectivo no lo voy a tratar en esta lección, pues lo vamos a tratar a partir de la lección próxima, es importante, sí, para que tengamos conocimiento de los mismos, puesto que después a lo largo del curso no se van a ver, analizar los acuerdos de empresa. En los acuerdos de empresa, los sujetos legitimados para la negociación son los mismos que para la negociación colectiva estatutaria, artículos 87 y 88 del estatuto ya se verá en su momento cuáles son los sujetos legitimados, porque hay que ver las reglas de la legitimación, después en todo caso en la elección segunda daré unas pinceladas. También excepcionalmente un comité ad hoc que es un comité subgéneris que se crea exclusivamente en algunas situaciones cuando no hay otro tipo de representación en la empresa. Y son acuerdos que tienen eficacia jurídica normativa y personal general igual que los convenios colectivos. Bien, los acuerdos de empresa hay que hacer una distinción, en los acuerdos de empresa hay un tipo de acuerdos de empresa que son los que vamos a ver inmediatamente, que son aquellos que están pensados para negociar diferentes materias de las relaciones laborales, es decir, condiciones de trabajo. Hay otros acuerdos de empresa, que veremos después, que son aquellos que permiten llegar a acuerdos en los supuestos en los que hay un caso de reorganización productiva. Respecto de los primeros, los acuerdos colectivos de empresa, respecto a aquellos acuerdos colectivos que están pensados para negociar temas o materias concretas, están distribuidos de manera dispersa en el estatuto de los trabajadores. Sobre el particular, hay que decir, bueno, en primer lugar, cuáles son las materias que están expresamente reconocidas, están en la diapositiva, que son materias que se pueden negociar con naturaleza sustitutiva, es decir, se pueden negociar cuando no hay convenio colectivo o cuando el convenio colectivo vigente no haya entrado a regular dichas materias o cuando el convenio colectivo vigente permita la negociación de esas materias. Las materias que son o pueden ser objeto de acuerdos colectivos de empresa son la clasificación profesional, los ascensos, están en la diapositiva, los salarios, la paga extraordinaria, la distribución irregular de la jornada, el límite de horas diarias de trabajo, los turnos de vacaciones, la acomodación del número de representantes unitarios cuando se disminuye la plantilla, saben que en caso de disminución de plantilla cabe la posibilidad de que haya una disminución de representantes unitarios, bueno, eso tiene que estar pactado previamente, si no hay un acuerdo previo, esa disminución no es posible, e igual la posibilidad de celebrar reuniones y asambleas durante el horario de trabajo. Bien, estos acuerdos de empresa, recuerdo, los sujetos legitimados son los mismos que en la negociación estatutaria, artículos 87 y 88 del estatuto. Hay que tener en cuenta un comité de ad hoc, al que después me voy a referir, que cuando no existe determinada representación, pero ese comité de ad hoc está pensado no tanto para estos acuerdos de empresa, sino para los casos de reorganización que veremos después, estos acuerdos de empresa no tienen o no hay en el estatuto ninguna obligación de registro ni publicidad. Es evidente que aunque no haya registro, como tienen la misma eficacia que los convenios colectivos, es necesaria su publicidad porque el trabajador tiene que conocer cuáles son sus nuevas condiciones laborales. Hay que decir que esta lista es una lista abierta, es decir, que aunque expresamente el estatuto se refiera a estas materias no parece imposible, es más, es perfectamente válido, que se puedan negociar otras materias mientras el estatuto no lo prohíba. Como decíamos antes, lo que sí que no se puede es negociar lo que ya está regulado en un convenio, salvo que sean las mismas partes, porque ahí entonces rige el principio de modernidad, es decir, las mismas partes acuerdan renegociar lo negociado, o que el convenio colectivo permita que un acuerdo de empresa lo haga. Y por último, hay que tener en cuenta que aunque nada se diga del procedimiento, es fundamental considerar que hay que tener en cuenta las reglas de la buena fe contractual y por tanto negociar de buena fe. No es necesario llegar al acuerdo, pero sí tener la intencionalidad de llegar al mismo. Esto con respecto a los acuerdos de empresa que regulan materias concretas.